¿Oye ese ruido, Lindea? Uy, qué asco, Ben. Prefiero no verlo. ¡Lindea! ¡Lindea! ¡Lindea, despierta! No sé, si tienes miedo, prueba a cantar una canción. Dicen que ayuda. ¡Depasito! ¡Sorpresas divertidas! Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Pues hoy vamos a hacer un reto que nos ha pasado el canal Manita Chicherías y es un reto para pasar una noche en una casa encantada o en un bosque encantado y ese canal retó a mis bebés Lindea y Ben. Así que vamos a ver si esta noche van a pasarla entera en el bosque encantado. Así que ahora nos queda preparar las cositas para el reto. Y aquí está todo listo para llevarnos al bosque para que mis bebés puedan pasar una noche. Mirad, por aquí tenemos una mantita para su cena. En esta cestita les he puesto algo de cena para su picnic. ¡Mmm! Podremos hacerles un juego para que no tengan frío porque pobrecitos me hacen sufrir muchísimo. Aquí está la tienda de campaña y el saco para dormir de Ben. Esto es de unos juguetes de Our Generation. Y para Lindea le he comprado unos juguetes de Baby Born. Es para poner debajo del saco, está muy bien hecho. Este es su saco de dormir. Y aquí dentro está la tienda que la vamos a ver ahora mismo en el bosque. Pero no podía resistirme, les he preparado una bolsita con algunas cosas aparte. Como algún pañal y sus biberones, porque son muy chiquitines. Quizás en algún momento van a quererlos. Bueno, bebés, ¿estáis listos? Hombre, eso está listo, está listo para un bosque encantado, no sé yo, ¿eh? No te preocupes, Ben. El bosque no está encantado. Es de Boma. Ah, pues entonces sí, estamos preparados y yo seguro que gano. El reto va a ser chicos contra chicas, así que será Ben contra Lindea para dormir por separado y a ver quién aguanta la noche entera. Eh, Lindea, que yo no sabía que dormíamos separado, esto no tiene tan buena pinta. No tengas miedo, tú eres muy valiente. Suerte que voy con el amigo. Creo que ya tenemos el sitio ideal y tranquilo para prepararles la tienda a Ben y a Lindea, pero por separado. Wow, mira, ya tenemos las tiendas montadas y estaba pensando en que esta era más pequeña y en realidad es más grande, así que yo pensaba poner a Ben aquí dentro, pero creo que voy a ponerlo en la otra tienda y Lindea cabrá mejor en esta tienda de aquí, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos todo listo para traer a los bebés. Yo he traído esta bolsita que ya os he enseñado antes. Es de un bolso. Ajá, es de un bolso. Les voy a hacer un fuego aquí por si cuando anochezca tienen frío o quieren cocinar algo. Bueno, bebés, pues ya lo tenéis todo listo para pasar una noche entera en el bosque. Os he dejado el fuego encendido para que podáis tostar algunas nubes y algo de carne. Y aquí tenéis un picnic preparado. Pero en el bolso tenéis un par de biberones que ya sé yo que en su momento los vais a querer. Así que, Ben contra Lindea en tiendas separadas a ver quién consigue pasar toda la noche entera. Bueno, pues ya estamos aquí, Lindea. Ahora, no, se trata de pasar la noche. Yo creo que me meto dentro del saco, me pongo a dormir y no me entero hasta la mañana siguiente. ¡Ja! Ventaja de ser un bebé. Oh, vamos, Ben, que esto puede ser muy divertido. Está a punto de anochecer. ¿Por qué no empezamos comiéndonos el picnic? Y así cenamos. Bueno, sí, buena opción. Pues vamos a empezar por la cena y na. Y bueno, no tiene mucha pinta de ser un bosque encantado. A mí no me da miedo. Bueno, luego ya me dices cuando entres solito a tu tienda a dormir. Pero, solo, solo no voy a dormir, porque tengo a... ¡Orejota! Yo tengo al nuevo zonajedo. Esta vez te he dejado de jotas, porque me da a mí que vas a tener más miedo que yo. Oye, ¿ese ruido, lindea? ¿El qué? Ese. ¡Ay, algún tipo de visión! Hay algo hurgando por aquí detrás, en el bosque. Uy, prefiero no verlo. Hombre, es posible que sea un pajadito en el árbol. O algún animalito. Anda, vamos a comer algo de aquí, que tiene muy buena pinta. Mmm, esto está riquísimo. Yo creo que es la primera vez que me como un sandwich. Está delicioso. Eso me hace sentir mayor. Ajá, tienes toda la razón. Ven, ¿qué te parece si empezamos a calentar las nubes? Sí, sí, buena idea. A mí, caliéntame una nube y una salchicha, por favor. Está bien. Bueno, pues eso del bosque no está tan mal, lindea. Me está gustando. Es muy divertido ir de acampada. Y más ahora en verano, se está fresquito en el bosque. Mmm, y me encantan las nubes. No sé por qué nudia no nos da cada día. A mí me encanta combinar la nube con la carne. No sé qué tendrá esta mezcla, pero está deliciosa. Ux, qué asco, Ben. Bueno, Ben, ¿estás preparado? Ya hemos terminado la cena. ¿Ya es hora de dormir? ¿En serio? Ajá, sí. Que no tienes sueño. Sí, sí, sí tengo sueño. No, mo, yo sueño. No tengas miedo. Yo me voy a tomar el biberón cuando esté en la tienda. Así me voy a dormir tranquilita. Seguro que superamos la noche en el bosque. Está bien, yo también me tomo mi biberón en el saco. Buena idea. ¡Lindea! ¡Lindea! Dime, Ben. ¿Ya te has tomado tu biberón? Lo estoy haciendo hasta que me has llamado. Vale, vale, pues sigue, sigue. Era para saber si ya te iba a dormir o todavía te tomaba el bibi. Todavía lo estoy tomando. Ah, ahora sí. Vamos a dormir, ¿no? Ven. Sí, 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 sí. Vamos a dormir. No, yo... Yo no sé... Acabo de escuchar un ruido en mi tienda, Lindea. No sé yo si voy a poder dormir. Vamos, Ben, no tengas miedo. Pues si no me vas a dar miedo a mí, voy a ayudar. Ah, pues no, eso sí que no, Lindea. Yo aquí, para lo que haga falta. Yo soy tu salvador. Si te asusta algo, dímelo, porque yo voy a ayudarte. Oh, gracias, Ben. Ahora sí dormí de tranquilo. Anda, mira tú que bien, porque yo no sé si voy a poder hacerlo. No pasa nada, orejota, no pasa nada. Solo quedan unas horitas y ya está. Amanecerá temprano y no iremos para casa. No te preocupes, no tengas miedo. ¿Ha oído eso? Lindea, 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 despierta. Ben, ¿qué quieres? Estaba muy bien domidita. Lindea, que hay un fantasma. Me ha tocado la tienda un fantasma. Oh, vamos, Ben, los fantasmas no existen. Bueno, yo creo que no sobra el reto, pero es que tengo mucho miedo. No sé, si tienes miedo, prueba a cantar una canción. Dicen que ayuda. Vale, pero yo canto muy bien, Lindea. A lo mejor, a lo mejor los fantasmas se quedan para escucharme. Jejeje, no tienes de medio. Despacito, poquito a poquito, suave, suavecito. Ben, ¿qué estás cantando? La canción del verano, eso seguro que no les gusta a los fantasmas. Prueba a cantar algo más. No sé, para dormir. Tengo sueño. Está bien, vamos a ver. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el gordo y se... Uuuuuh. No, no, ¿lo ves? No, la nana no funciona, tiene que hacer el despacito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, despacito. No, yo no soy Fonsi, yo... Yo soy Ben. Uy, ¿cómo? ¿Y hace día? ¿En serio? Lindea, Lindea. ¿Qué haces aquí? ¡Despierta, que ya hace día! Mmm, buenos días. Pero, no entiendo qué haces tú aquí, si tú estabas dormidita en tu tienda, ¿no? Pues la verdad, la verdad es que escucho unos oídos muy dados. Y como tú estabas durmiendo tan a gustito, pensé que en tu tienda estaría mejor. Anda, no me diga, no me diga que ya sobró el reto, no me lo diga. Ah, bueno, al final no he sido tan valiente. Bueno, Lindea, los dos hemos sido muy valientes. Hemos pasado una noche entera en el bosque. Encantado. ¡Buenos días! ¡Uy, pero bueno, mirad, si están los dos bebés juntitos! Aquí ha pasado algo, hay alguien que no ha superado el reto. En realidad, estoy muy contenta de que los dos hayáis pasado una noche entera en el bosque. Que en realidad no está encantado. Solo hay animalitos. ¿Edo lo dice tú? Pasa una noche aquí y ya verá. Es verdad, Ben, parece encantado. Y es que tengo unos bebés súper valientes, pero ya es hora de irnos a casa, chiquitines. Pero no sin antes pasarle el reto a otro canal. Yo creo que podríamos retar a Juguetes Tube. para que pase una noche en un bosque o en una casa encantada y siendo un chicos contra chicas a ver quién los supera. ¡Qué bien! ¡Nos vamos a casa! Y ahora, chicos, si os ha gustado el reto, pues ya sabéis, el dedito arriba. Y suscríbete al canal, así no te vas a perder ningún vídeo. ¡Vamos, Lindea, que Nuria nos lleva a casa! ¡Uy, sí! ¡Qué ganas de llegar a mi habitación! ¡Suscríbete al canal!